Adelfo se va a poner de acuerdo con sus autoridades tradicionales para que lleguen los apoyos. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. También termino diciéndoles que hay que mantener las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la cultura. Lo dije ya en San Bernardo, en Álamos, como todavía desgraciadamente hay discriminación y hay racismo, los que son miembros de culturas originarias se sienten a veces mal avergonzados de hablar la lengua, de usar una forma de vestir tradicional y o de hacer sus actividades artísticas, culturales, y se va abandonando eso porque se dice eso no es civilización, eso es atraso. Esa concepción es falsa, rotundamente falsa. Los pueblos originarios tienen mucha cultura, vienen de lejos sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas. La cultura de los mexicanos es de la más importante, es de las más importantes del mundo precisamente por mantener las tradiciones, las costumbres. No hay que abandonarlas, hay que seguir. El que no sabe de dónde viene, no va a saber nunca hacia dónde va. Con mucho orgullo, mantener las culturas y apoyar en todo para que no se pierda la lengua, que no se pierdan las tradiciones, que no se pierda la cultura, que si la educación tiene que ser bilingüe, en preescolar, en primaria, en secundaria, hasta la universidad. Procurar eso, que no se pierda la cultura. Miren, por la cultura es que hemos resistido todas las calamidades. Si no fuese un pueblo, el de México, con cultura, no hubiésemos resistido ante sequías, epidemias, inundaciones, malos gobiernos, corrupción. Y aquí está México, de pie, por sus culturas. Es lo que nos ha salvado siempre. Por eso, vamos adelante. Y tengan confianza, yo no les voy a fallar. Les decía que fui director del Instituto Nacional Indigenista. Bueno, pues esto fue en 1977. Empecé a trabajar en comunidades indígenas, seis años, allá en mi tierra natal. Seis años trabajando en comunidades para los pobres. Allá, así como la cultura seri, allá en la cultura maya chontal. Y ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Más de 40 años. ¿Ustedes creen que voy a cambiar? Ya no. Ya no. Vamos a seguir adelante. Y va a haber justicia. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Aunque no pertenezcan a las culturas originarias o ya estén viviendo en las ciudades. Muchas gracias por su apoyo solidario. Porque tenemos que unirnos todos. Todos juntos para transformar a México, para transformar a Sonora. Y vamos a atender las demandas. No crean que estoy miope. Sí vi las cartulinas. La falta de agua. Sí vi también el proyecto de ampliación de la carretera. Todo eso lo vi. Además, que no es así de... Como antes. A ver, ¿quieren la carretera? Pues también. Y les vamos a hacer también el puente. Pero si aquí no hay agua, no hay río. Hacemos el río. Ya no es así la cosa. ¿De acuerdo? Ahora es lo que se tenga de recursos para el pueblo. Todo. Pero con orden. Para que no endeudemos al país. Para que no tengamos que aumentar los impuestos. Para que no haya gasolinazos. Orden. No se puede gastar más de lo que se tiene. De lo que ingresa a la hacienda pública. Pero de esa forma van a irse resolviendo todas las peticiones y todas las demandas. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Que viva la cultura seri. Que vivan los pueblos originarios. Que viva Sonora. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!